Hace unos meses, JCH Llantas presentó un nuevo punto de venta y servicio de mantenimiento preventivo para vehículos en la ciudad de Cajamarca. Una moderna instalación ubicada en el mismo centro cajamarquino. Vamos con el informe. Estamos en Automundo Informa. Amigos de Automundo, bienvenidos a Cajamarca. Estamos en las instalaciones de JCH Llantas, ubicado en Avenida Habitamiento Sur 1137, donde la esperamos para ofrecerles una amplia gama de productos. Tenemos neumáticos para todo tipo de vehículo. Tenemos en auto, camioneta, camión y OTR también. Aquí en JCH Llantas somos representantes de las marcas Unlock, Triangle, Westlife, Kaizen, Texan, Fullroom, Falcon, Linlón, Titan, Advance. También tenemos productos en marca, en procedencia hindú como Bayou y Kaizen. Tenemos varios neumáticos en varias marcas. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la LM703. La marca es Dunlo, la procedencia de Estailandia. Este neumático se caracteriza porque en su banda de enrollamiento tiene un diseño que permite mayor agarre en la pista. Por su construcción también, que es radial, le permite tener mayor confort al vehículo, a la vez que le ahorra el combustible. En la marca Dunlo hay varios diseños en aros para diferentes vehículos. Por ejemplo, tenemos aro 13, aro 14, 15. Por ejemplo, esta es una llanta para camioneta. Este es un diseño exclusivo de Dunlo, el diseño AT3. Esta es una llanta para un terreno mixto. Este tipo de neumático permite a las camionetas tener un mayor confort y un mejor performance en los diferentes terrenos que trabajan. En este caso, este diseño de neumático está diseñado para un tipo mixto de trabajo, trocha y pista. También tenemos el neumático MT2. Este es un neumático de la marca Dunlo, el diseño es MT2. Es un neumático que trabaja en rutas agrestes, rutas muy, muy complicadas donde hay piedra, lluvia, barro. Esto permite que el usuario de la camioneta, en este caso, haga su trabajo con total normalidad y tranquilidad. Bueno, en su tienda hay variedad de productos. En llantas, ¿no? Encontramos de todo tipo, no como en otras tiendas. Y la atención, excelente. Amigos, no se olviden de visitarnos aquí en JCH Llantas, ubicado en Avenida Habitamiento Sur 1137. Los esperamos con los mejores productos. En los repuestos tenemos alternativos y originales. Tenemos personal capacitado para hacer el servicio. Y la atención es personalizada. Y recuerden, JCH Llantas, todo en llantas, en un solo lugar.